Yo creo que como coloqué una frase en la publicación de Instagram cuando fui al Play, lo difícil es cuando se lucha con alguien que no se rinde, y esos son los gigantes, estamos en la batalla todavía a los que creen que hemos caído. Sí, es difícil en la etapa que se encuentra, pero podríamos hacer un cambio logrando ganar los partidos que se requieren para clasificar, y eso espero que los gigantes mañana aquí en la casa resurjan. Bien, miren, el tema municipal siempre me ha apasionado, y sobre todo de forma propositiva, procurando que mucha gente entienda que el derecho municipal es una realidad, porque gravita en el ámbito del municipio de San Francisco de Macorís, y que no es exclusivo de nosotros, porque la ley 176-07 es la ley que organiza el Distrito Nacional primero, como lo establece, y los municipios del país. Esta ley es especialísima en el sentido que se adapta a los procesos de administración de cada municipio, porque cada municipio tiene su propia realidad. En el caso de San Francisco de Macorís, que es una ciudad que ya, como hemos visto, engrampada en el nordeste, y sobre todo protegida por la cordillera centritrional, es capital de la provincia y capital de la región nordeste. Y, de hecho, tenemos hacia el este, Nagua, Pimentel, bueno, partiendo de aquí, Las Guaranas, Pimentel, Castillo, Villarriba, Arenoso, así sigue, esa es la provincia. Entonces, la región la componen las provincias, Entonces, la mezclatura, para entender que alguien me hacía la pregunta ayer, ¿Cómo está distribuido administrativamente el territorio nacional? Entonces, está dividido en regiones, compuestas por provincias, y las provincias compuestas por municipios. En el caso de los municipios, tenemos, que en el caso de San Francisco de Macorís, hay cuatro distritos municipales, y los distritos tienen secciones y parajes, y esa es la unidad más, la unidad administrativa más pequeña. Distrito municipal, tienen secciones y parajes. Y en el municipio tenemos cuatro distritos municipales, que está el distrito de Zenoví, el distrito de Aguayo, el distrito de La Peña, y el distrito de Hoyo de Jaya. Así está compuesto administrativamente el municipio. ¿Qué resulta? Los ayuntamientos, o municipios cabecera, como es el caso de San Francisco, tienen el control de un territorio, incluido en ello el distrito municipal. Lo que pasa es que se ha tratado de independizar, como es autónomo el municipio, también los distritos, con una especie de estrategia, que yo digo que es absurda porque se desprende del propio territorio y pertenece al territorio de San Francisco de Macorís. A ese sentido, los distritos municipales tienen una relación muy particular y muy cercana o similar al municipio cabecera. Está compuesto el distrito municipal por un director y un consejo de vocales, no de regidores, ni un alcalde. Es un director distrital y opera con un consejo de vocales. El municipio es alcaldía y el órgano organizador o legislativo es el consejo de regidores. Todo lo que sucede en el distrito, trimestralmente tiene, o cada vez que tengan una decisión como la de implementar arbitrios, tiene obligatoriamente, y así lo ha dicho el constitucional en múltiples sentencias, que el órgano plenipotenciario del municipio es el consejo de regidores, que es el legislativo. Por ende, los distritos municipales tienen que enviar al municipio cabecera esas decisiones, ser refrendadas por el consejo de regidores del municipio, y devolverse al distrito para implementación por parte del director al territorio exclusivo del distrito municipal. Entonces, todas esas mezclaturas, tengo una preocupación. Con respecto al municipio, al distrito municipal de Aguayo, me dicen que hay un vocal que actualmente está en prisión preventiva, de lo cual ha debido el consejo de vocales suspender. Y me preguntan, ¿y qué sucede si son tres? Porque esa es otra que me faltaba explicar. Cada consejo, de acuerdo al tamaño o la población, tendrá un representante. En el distrito municipal de Aguayo hay tres. En San Francisco, en el municipio cabecera, hay trece regidores. Que producto de la falta que tuvimos en el 2010, cuando se hizo el censo, decrecimos y se mantuvo en trece, pero debimos de ser diecisiete. Pero el censo no arrojó mayor cantidad de personas. Debimos de ser diecisiete. Pero nos mantuvimos hasta hoy que estamos compitiendo por trece regidores. Entonces, a lo que me refiero, que es grave, teniendo la ley municipal, indicación del artículo 44, cómo se pierde la calidad de un electo como regidor o como vocal, es que se dicte una orden de prisión preventiva domiciliaria o un envío a juicio. Ya esta persona, el consejo debe de suspenderla. No sé el nombre, ni sé cuál es la situación por la que está pasando el regidor del distrito, perdón, el vocal del distrito municipal de Aguayo. Pero es preocupante que no cumplamos con la ley. Y sobre todo, el órgano legislativo del municipio. Independientemente de los partidos y de que somos compañeros, de que somos estos, si tiene una prisión preventiva, dice la ley, el consejo deberá de suspender para que éste resuelva su problema, porque su ausencia no puede tener disfrute de sueldo. Ayer vimos que Paliza, siendo el ministro de la presidencia, buscó un receso laboral, pero sin disfrute de sueldo. Voluntario. Y en este caso, que la ley dice en el artículo 43, 44, 45, lo que se debe hacer y no se hace, es responsabilidad de los partidos que operan ahí, del distrito municipal de producir la suspensión de ese vocal. Yo entiendo que en esta breve palabra de instrucción de cómo está distribuido la administración municipal en el distrito de Aguayo, debe de cumplirse con la normativa de que si está privado de libertad, un vocal debe ser suspendido por el consejo y cuando suceda que hay un empate, porque de tres quedan dos, hay lo que se llama el voto de calidad del presidente cuando se ha conocido más de dos veces el caso que tenga entre manos, es decir, que estaría resuelto. Tú diste un diplomado, fue, sobre la ley municipal. No una breve palabra, un diplomado. No, porque ustedes me abandonaron en su suerte. No, pero muy bien, muy bien orientarse sobre estos temas. Vamos a, si no, eso es una... Muy válido. Tú sabes que si los partidos fueran más inteligentes, cogiera y buscara gente como Francis, que manejan el tema, y le dijera, mira, vamos a darle un curso, una rapa... Formar, formación. Formar, de formación a todos los candidatos. El que salga, se beneficia. El que no salga, por lo menos se queda con los candidatos. Miguel Ángel Díaz Alejo me propuso. ¿Quién? Miguel Díaz. Miguel Ángel Díaz Alejo, que es un ducho y un maestro. Duró 20 años ahí. Un maestro. Dando brinco. Me pidió, me dijo, Francis, me gustaría que tanto tú como yo le ofertemos un... un tallercito. Sí, un taller. A todos los candidatos en este momento. Pero sería una buena idea. Entonces yo creo que próximamente, y no va a ser necesario que usted sea del partido reformista, ni de la Fuerza Nacional Progresista, si usted es candidato, lo vamos a ver cómo lo preparamos rápidamente, porque tenemos apenas un mes para las elecciones. Así es. Pero a todo el candidato de cualquier partido que se pueda integrar solamente para que hablemos del proceso de ley municipal y de lo que es la función de un regidor. Muy bien.